Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? y bienvenidos una vez más al canal En el vídeo del día de hoy vamos a reaccionar a la mejor y peor jugada de profesionales de CSGO Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo Y vamos a ver, ¿cuáles son? ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas Bueno, empezamos duro Empezamos duro de cojones Una jugada que pudo valer un Major La peor jugada con diferencia de Nico Ahí fue el principio del fin chicos y chicas Ya que Navi remontó ese mapa Kenny es, no se lo puede creer La mejor, espero que sea la de Deagle ¿No? Yo pensaba que iba a ser la de Caché Vamos a ver esta de Nico Esta es la mejor Ese fue el Major que yo creo que llegaron a la final ¿No? Que ganó Cloud9 ¿Vale? Esta es la mejor de Nico A lo mejor por la importancia, ¿no? De lo que era Ese partido ¿Vosotros opináis? Vamos a seguir viendo la jugada porque no la recuerdo mucho Sale con el Molly, es cierto Es muy buena, ¿eh? Por Lo rápido que decide ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Decide Y por la importancia del evento Vale, aquí tenemos a Monesi Es el Epro League Cuartos de final Vamos a ver Las están busceando para desactivar Le da tiempo de sobra Y falla, y falla, y falla, tío ¿Quién ha reaccionado llevándose las manos a la cabeza? Parece que Nico está siempre a su lado ¿Ah, puede ser Nico? Porque si es Nico, o sea, yo voy feo Y reaccionan así Y qué tildada, ¿eh? Y bueno, esta es la mejor jugada de Monesi By far En esta yo no tengo ningún tipo de dudas Esta es una barbaridad De la mejor jugada de la historia de este videojuego Yo creo que es insuperable Muy heavy esta jugada, tío Muy heavy, tío Y no entiendo cómo le da tiempo, eh No entiendo cómo le da tiempo El castell alucinando Y aquí ya Se trata harta el pelo No puede hacer absolutamente nada Aquí lo tenemos 3, 2, 1 Baitea Qué barbaridad Estas raciones sí que valen La otra, Matildado Uy, esta es la Supongo peor jugada de Carrigan, ¿no? Sí, sé cuál es esta Es la peor jugada de Carrigan Pero de largo Aquí la tenemos Tiene todo el tiempo del mundo Se pone a plantar Va con la USP Consigue el plante Qué barbaridad Y aquí sí pecs Fijaros en esto Para que vean ahí, chicos Que a lo mejor también fallan Vale, y ahora la mejor de Carrigan Uno para dos Drake Hactur 2019 Group Waddy Sider Match Esta es la mejor de Carrigan Es que Carrigan Como jugadas hiper tops Aquí tiene todo el timing del mundo Se está colando Yo lo he dicho Me encantaría que me dijeras en los comentarios Si coincidijo en las jugadas Que muestran en el vídeo O no Vale Ah, que va a acusillarle Takata Qué susto Se ha tenido que meter Blocker, eh Qué puto susto Cógela Con humo Y aquí ya el CT tiene que jugar Claro Carrigan aquí escondidito Esperando, ¿no? A que los astros se alineen El drama es que no está plantada para él Ese es el puto drama, eh Vale, la toca Qué hijo de puta Es buena, eh Es una barbaridad de play En verdad Wow Turno de ¿Quién hay por aquí? ¿Quién hay por aquí? Ay, simple Esta es su peor jugada Ah, bueno Porque Nitro luego se hace A lo mejor el Clutch Por eso se denomina peor jugada Creo recordar que remontó Liquid A lo mejor por eso Es denominada peor jugada Porque el mapa Si no me equivoco lo remontó Es que le mete un tiro a Electronic Que vais a puto flipar, eh Fijaros, eh Está gastado Es una barbaridad Hay que claro Aquí simple está diciendo La madre que me parió En qué puto momento he liado está Y vamos a ver la mejor de simple La mejor O la más famosa mejor De hecho es la del Major Con Liquid Quidándose en caché Vale Ah, bueno Han puesto Han puesto que eso fue la remontada ¿No? Vale ¿No estoy entendiendo nada? Esto quítalo Esto no lo pongas Esto, esto, esto no lo pongas Básicamente remontaron Y esta es la mejor de simple Vamos a ver Esta no la recuerdo La verdad Vale ¿Qué se va a hacer? El Ace Vamos a ver Esto es 2022 Vale Tres No me acuerdo de eso En absoluto, eh Para ser denominada Mejor de simple Vale Walvan A ver Las cosas como son Es jugada God Pero yo creo que por huevos Tiene que tener mejores Tío Ahora tengo la duda Ya me diréis Ya me diréis Vale Aquí tenemos ahora A Dupree La peor jugada de Dupree Vamos a ver cuál es Vale Tiene que coger la bomba Carrigan está ahí Custodiándola Ay Aquí le falla Ya me acuerdo de esto Le falla el cuchillo De hecho esto Si no me equivoco ¿Fue Marsella? Estaba yo en ese evento Presencialmente Aquí creo que no pasó nada Fue Marsella Míralo Y esa que es la de Diggle Nah Esta es sin lugar a dudas Pero sin puto lugar a dudas Es la mejor de Dupree Aquí como digo No hay color Es una barbaridad Es una puñetera barbaridad Lo que hace aquí Nah, no es Es una absoluta Me hace gracia Que ha sido las dos otra face Vale Aquí tenemos a Rey Supongo Que se suicida Vale Pero esa jugada Le mueven al ratón O sea No es culpa suya Fijaros Habéis visto El golpe ese Le hace mover el ratón Eh Mira Está flipando Rain Yo esa no la conseguí O sea Mira Carrigan Diciendo Y tú y sobre todo La madre que me parió La tenía tres Y ahí le mueve Habéis visto Que justo a la izquierda Creo que no fue a más Creo que no fue a más Así que por lo tanto Si esta es la peor de Rain De puta madre Porque acá encima No ha sido culpa tuya Vale Vamos a ver ahora Ahí mira Ahí le dice Broky Oye disculpa Rain Titán Por moverte Vale La mejor de Rain Ah no Esa es la de Broky Bueno la peor jugada de Broky Entonces lo entiendo más Lo entiendo bastante más Y esta Sí También considero que es la mejor de Broky Es muy buena Hostia puta Vale 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 Entiendo ahora Digo joder pobre Rain Que no tiene nada que ver Con la vaina Vale Y el último que será Zaigun ¿No? Que bien Es que la juega muy bien Tío La juega muy Bueno Rain No se que hace ahí Que se le Se le vuelca el monitor Vale Y aquí quien tenemos No me joda James Will No Ay aquí no es Scream Que falla la granada Al principio Me estaba volviendo Loco tío Vale Esa es la peor de Scream Y bueno A lo mejor Será pegando unas hostias Como panes Que vamos a flipar Oye no La mejor de Scream No puede ser una En su puta casa Que ha hecho Que ha hecho Clipazos Este cabrón Vamos a ver Para no Se hay que dar Puro guanta ¿Por qué? ¿O qué es lo que va a hacer? La gata Es que cuando iba así Este cabrón Es que cuando iba así Cuando iba así Era insuperable En fin Chicos y chicas Con eso Acabamos el vídeo Del día de hoy Como siempre Espero de corazón Que os haya gustado Y si ha sido así Realmente botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao Chao Chau 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 ¡Gracias!